No me acostumbro a estar así Yo no quiero que te alejes de mí Tú eres la luz de mis ojos Me vuelvo loco si no te tengo a mi lado Y estoy desesperado Única que me comprende eres tú Única que llorarás si me apagan la luz No tienes los problemas que me han pasado Que se quedó firme fuiste tú Y si tú no estás mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Y si tú no estás mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Luego de coger vacaciones en las villas de cristal La doña es la que administraba Sola pa'l castillo ella les cobraba Las cuentas, la renta, la compra y la venta Almendras pa' la cuarenta millares Bombón de menta Su esencia es andar con malas influencias Espero por mi salida Creyente de la abstinencia soy su hombre Mientras yo viva nadie la toque Es mi escalera real la jugada Más arte enfoque Le gusta la calle, mata cada vez que sale Pide sus botellas y la flema Parecen fuego artificiales Yo viví con ella, ahora muero con mi diabla Mi baby es callejón, hace más de lo que habla Si yo estoy con riesgo, sé que me va a visitar Si algún día me muero, flores tú me vas a llevar Si yo vivo en guerra, olvidas a la vida No hay nadie como ella Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Bebecita, tú eres mi mundo, mi vida, mi todo Tú te la bebes conmigo y nunca me has dado de codo Que es la mala, que es la buena Tú te has mantenido firme Por eso no te suelto y de culado no quiero irme No quiero chapeadora, mucho menos vividora A tu ajesa le picheo porque tengo a mi señora Que esto me lo aguanta y aunque a veces pelea Por mí ella da la vida, por mí hace lo que sea Y si yo caigo preso, sé que me va a visitar Si algún día me muero, flores ya me va a llevar Y si yo vivo en guerra, por mí ella da la vida Ninguna como ella Tenía un nuevo piquete, dice que el que se meta conmigo No sabe en lo que se mete, que se busca un paquete Es un macho con culo y teta Que si caigo preso, me mata, no va a haber más nadie Que se lo meta, que más nadie se lo empuja Que es mejor ser las cosas ella misma Con hilo y agujas, que llega vieja viuda Que si se acaba lo de la caleta, me despide Que es bonito la ayuda Que del gobierno, que diga que conmigo vive un infierno Pero se olvida cuando se acuerda de mi lado tierno Que pobre o millo, en el caso es un castillo Y que no es por las prendas que yo brillo La única que me comprende eres tú La única que llorarás si me apagan la luz Con todos los problemas que me han pasado La que se quedó firme fuiste tú Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Porque cuando eres de la calle Y cantas lo que sientes y lo que vives Es bien fácil quedarte con la calle Jamacones, les presento el verdadero remix del año Insuperable, porque hacemos tema de por vida J. Álvarez, barruco Díosí, J. Álvarez Dímelo Ñejo J. Álvarez es el dueño del sistema Ciru, seguí al cirujano Control, family, soprano Díosí, J. Álvarez Kappa, el gordillo, Macaulay La preferida por sus mujeres